Bien, hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de Dragon Quest y ya sabéis que estoy haciéndolo en Twitch, es decir, que si tenéis absoluta prioridad por ver los episodios antes, lo primero que tenéis que hacer es ir a Twitch y seguirme, va a ser un momento random del día, pero si estáis, pues podéis ver el episodio antes de que salga en YouTube, lo cual es una facilidad y una ventaja bastante importante. En el último episodio, aparte de explicaros las cosas súper básicas del juego y estar media hora en un sitio donde tenía que estar 15 minutos, estamos aquí y hay que asistir a la ceremonia de apertura de Isla Domus, es decir, ya está abierto el desafío de reclutamiento de monstruos, así que vamos para allá. Cosas importantes que tengo que añadir, lo primero, tengo que cambiar los suplentes, porque ya sabéis que esta gente no tiene que estar aquí, porque es la Molly Slime, de hecho vamos a cambiar el orden para que sea el Slime entre los dos topos, vale, y ahora Báculo de Ciprés, tengo que equipárselo a Slime, a ver si puedo ponérselo, a ver, ahora Slime, equipo, ya sabéis que esto se hace todo con la doble pantalla, pero creo que es mucho más fácil hacerlo así porque ya lo enseñé en el último episodio, le ponemos el Báculo de Ciprés y ya está, y nos vamos al siguiente mapa. ¿Quieres ir a la isla? Sí, y nos vamos a ir ya a Isla Domus, ya sabéis que Isla Domus tiene uno de los mejores temas del juego, al menos a mí me parece, me parece un tema bastante bonito, y debería estar jugando con algún mando, no debería estar jugando con esto, debería estar jugando con algún mando, pero es que me parece más cómodo jugar con el teclado de esta clase de juegos, porque es como más tranquilo. Vamos para allá, he hablado con este buen señor, pero no puedo hacerte esperar, la ceremonia de apertura va a empezar. Vale. Aglomeración de gente. Si esto, vaya, cuánta gente. Esto, ¿podrían prestarme atención un momento, por favor? Muy bien, estupendo, en este momento queda inaugurado el séptimo desafío de reclutamiento. Todos los personajes genéricos iguales. Soy el Dr. Snap, comisario de la organización para el reclutamiento de monstruos. Mi equipo dice que este año tenemos más reclutadores, compitiendo que nunca. Como comisario y fan del desafío, debo decir que se trata de noticias de los más emocionantes, y creo que sé la razón, este año la fortuna de ganador se llevará a la legendaria marca del reclutador. Se trata de un artefacto de lo más peculiar, con un brillo sobrenatural. Imaginad qué maravilloso sería. Equipar a tu propio monstruo con un objeto de semejante relevancia histórica. Oh sí, sería increíble, maravilloso, maravillísimo, pero me pierdo. Resumiendo, puedo aseguraros que es un premio estupendísimo. Y no lo olvidéis, cualquiera de vosotros puede ganarlo. Ah sí, si alguien no se ha registrado aún, que se dé prisa y se registre en la central. Eso es todo, y que gane el mejor reclutador. Ya suena directamente el tema este. Inscríbete en la central de reclutamiento. No sé dónde está la central de reclutamiento. Mi cabecita recuerda que era ahí arriba. Mi cabecita recuerda que era ahí arriba. Vamos a ver si es verdad. Es que tiene... De pequeño me acuerdo, me puse a buscar en un montón de sitios y nunca la encontré. Nunca la encontré y no pude... Pero oye, ahora sí. Sí, es este sitio. La música de este juego es preciosa, tío. Parece una banda sonora de 10. Vale. 10 cristales de Tenebrum. El Tenebrum es un mineral poco común que suele aparecer en forma de cristales estrellados. Hay cristales de Tenebrum repartidos por todas las islas. Una vez hayas recogido estos cristales, podrás continuar hasta el objetivo. Los primeros 5 que alcancen el objetivo podrán pasar a la siguiente ronda del desafío. Y eso es todo lo que necesitas saber por el momento. Ya tenemos el objetivo general de explorar islas. Simplemente. Encontrar cristales de Tenebrum y ya está. No lo entiende, tengo que ver al comisario ahora mismo. Nadie puede ver al comisario, incluido usted, me temo. Nadie en absoluto, ¿desde cuándo existe esa regla? Desde que así me lo ordenaron, por favor, circule. Pues nada. Nadie puede ver al comisario. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a un pie. Es por aquí. Vale, vale, que si no me pierdo súper fuerte. O sea, los edificios de Dragon Quest me pierdo como si me fuera vida en ello. Porque el mapa de abajo está súper mal hecho. Vale. Bueno, estáis viendo que el sitio es bastante grande, ¿no? Bueno, pues ahora hay que ir a los embarcaderos. Dependiendo de las zonas y de las islas, van a estar interconectadas de alguna manera u otra. Por desgracia, para mí el sistema de transportes es una mierda, ¿vale? Voy a ser completamente sincero. A mí me parece una mierda, pero... Pero oye, no es tan tan malo, ¿sabes? En plan, si sabes hacerlo bien, lo te bloqueas rápido. Vale. Isla de infierno, rango C. Que son dos rangos más. Dicen que esta catástrofe terrible asoló a la isla. Cuidado con los zombies. ¿Quieres ir a la isla? No. Vale, una isla de zombies. Y la que tenemos que ir, que es la isla Cherophita. Nivel de peligro, ¿eh? Ya está. Vale, primera isla. ¿Podríamos ir a la isla de infierno? Sí. Podemos morir en la isla de infierno en dos segundos también. Entonces creo que nos interesa más ir a la isla Cherophita. Y analizar y hacer la zona y ver qué tal. De primera necesitamos un cristal de Tenebrum. Eso es lo más importante. Entonces, lo primero para conseguir un cristal de Tenebrum va a ser ir al centro Pokémon y guardar ahí. Y el juego es una aventura libre. Completamente libre. O sea, ahora mismo no me están diciendo qué hacer. Simplemente me dicen, oye, explora y consigue cosas. Ahora podemos ver los nuevos monstruos y todo. Voy a darle a guardar, evidentemente. Me guarde aquí, por si acaso pasa lo que sea. Eso siempre es muy importante. Y ya está. Y no vamos para atrás. La puerta de atrás conduce a la guardia de los reclutadores. Ahí encontrarás algunos reclutadores haciendo una pausa. Es verdad, ya está desbloqueada. Ya se puede entrar. Vamos a ver qué tal. Mira, hasta aquí Solitaire. Vale. Volví a ir a correr monstruos. No perdí el tiempo al ataque de intentarlo reclutarlo, pero nada dio resultado. Bueno, no lo puedo entender. Si fuera parece me han comido. Entiendo. Vale, o sea que sigue persiguiendo ese monstruo. Mira, ¿veis a este chico? Este chico quiere intercambiar, si no me equivoco. Mi nombre es Limón. ¿Veis? Si vas a combatir en el desafío, quizá debería pasarte. Los guardias de reclutadores son ideales para conocer a otros participantes en el desafío. Si ves a gente organizada neando junto a la pared como yo, intenta hablar con ellos. Los reclutadores quieren conocer a otros, se colocan junto a la mesa en toda la guarida. Cuando conoces a alguien puedes intercambiar monstruos con él. Por desgracia no tengo monstruos para cambiar en este momento, pero quizá más tarde sí. La próxima vez que visitas un puesto, plástate. Digo, pásate por la guarida y búscame. Ni han sido su amigo del gladiador viscoso Simón. O sea, Limón, perdón. Y básicamente a partir de ahora, de manera random, aparece gente aquí en esta pared. Entonces puedes interactuar con ellos y te van cambiando monstruos y hacen cosas. Está genial, el sistema de juego está genial, de verdad. O sea, me parece uno de los sistemas más amplios. Los monstruos no evolucionan y hay un sistema de síntesis. Eso no lo he explicado porque no hemos llegado a nivel 10. Pero ya lo explicaré. La síntesis es mucho más compleja de lo que parece. Aunque en realidad cualquiera puede sintetizar, ¿sabes? Pero para conseguir los monstruos más fuertes no se puede sintetizar, bichos, porque sé. Bueno, vamos a enseñar los monstruos de la zona y después os digo lo que tenemos que hacer. Porque sorpresa, este juego es de explorar. Y para qué explorar cuando puedo decidir toda la historia. Hasta que no sepa qué tengo que hacer y me pongo a explorar. De momento. Ahí está, hay un medulismo. Lo podríamos pillar, ya que no nos ha advertido, podríamos pillarlo. La verdad. Este es el mejor combate para pillar el medulismo. Porque luego viene acompañado de gente y no es divertido. Slime le ataca, le mete 9 de damage. Vamos a reclutarlo con 5 para que veáis cuánto le subo. Pum. 19. Pum. 59. Llega el siguiente. Pum. 85. Y después de todo esto me dirá que no, ya veréis. Y se ofenderá. Uy, no. Bueno. Vamos a mentalizarlo dos veces y lo pillamos. ¿Veis? Tiene mini-heal. Eso es un hechizo que me da muchísimo asco. El hechizo de mini-heal me da muchísimo asco. Pero oye, está bien. La gracia es que tendré un limo con esos hechizos. Ahí está la gracia de la situación. El medulismo es muy bueno, sí. Pero teniendo un limo, prefiero tener al limo que al medulismo, la verdad. Para que mentirnos. A 20. A 20. Y en principio debería ser ya un 100%. Vale. A ver. Y ahora ya simplemente reclutar. Si no hago 100% y se me escapa, pues ya lo mato directamente. O sea, no voy a estar aquí cargando aquí para capturar al medulismo. Vale. 17 que le mete el slime. Vamos a ver cuánto le mete el malitopa. 49 le ha metido uno. Si el otro también le mete 49 es un 100. Ya está. Ya no se puede escapar. Vale. ¿Has capturado con éxito a medulismo o medulismo es uno en el equipo de Niamh? Perfecto. Vale. Tenemos un monstruo más. Ahí está. Le ponemos un nombre de random. Le vamos a llamar A mismamente. Le ponemos de suplente. Para que vaya cogiendo nivel, no por otra cosa. Y bueno. Este es el primer monstruo de la isla. Vale. Y muchísimos más. Vale. A ver. ¿Qué más podemos encontrar por aquí? Por aquí hay de un ítem, ¿verdad? Porque por aquí no se puede explorar mucho. Ahí está el escorpión, que lo podemos coger también, que es de naturaleza. Los monstruos de naturaleza nunca han destacado por ser mis favoritos. Los sigo esquivando y quiero ver qué hay allí. No. Me ha perseguido hasta que me ha pillado. ¿Empezarán atacando ellos? Sí, atacan. ¡Pim! Ah, venenosa, envenenado. Bueno, no he tenido suerte. La verdad es que he tenido bastante suerte, para que me mentir. Yo estoy viendo que los escorpiones son bastante duros. Me quita 11 de vida. Mi mali topo está 11 de vida. Mi limo le quitan 10 de vida. O sea, limo está paralizado, mierda. Y de por sí, su toque, su mero toque ya paraliza. O sea, hay que tener cuidado con estos bichos. Parece que no, pero meten. ¿Veis? Mira, por ejemplo, ahí ya no mato. Vamos a ver a quién quieren pegar. Porque si pegan a mi topo... Oh, el slime va a morir. Vale. Slime ya no está paralizado. No muere aún. Vamos a darle la orden de que todos ataquen y ya está. Y si mueren, pues han muerto. Y ya nos hemos enseñado a los monstruos de la isla. Porque son tan molestos. Uno pega, el otro pega de nuevo. Nos está reventando, básicamente. No sé si lo estáis notando. Nos están pegando una paliza bastante importante. Uno menos. Vamos a darle un objeto al limo. No, no tengo objetos que darle al limo. No hay plantas medicinales, es verdad. Limo, no. Limo va a morir. Bueno, vamos a intentar huir, a ver si puedo. Sí, huido, huido, huido. Está bien. Ahora, ahora habrá que tener cuidado. En plan, habrá que poner a los suplentes. Ya sabéis cómo va este juego. O sea, me acaban de pegar una paliza. Lo primero y más importante, cambiar suplentes. Se hace todo desde la pantalla táctil porque es más rápido. Ya está. Está bien. Está level 4. No lo puedo flamear al pobre medulimo. Duda, el medulimo tiene puntos de táctica de esto, de destreza, que no le he puesto. Vamos a verlo. No, no tiene puntos de destreza porque no es level 5. Cuando tenga puntos de destreza, vale de support. Porque tiene la general. Vale, aquí había un cofre. Eso es bueno, eso es bien. ¿Qué hay en el cofre? Penique de mago. No sé qué es eso. Ahora míralo. Ahí tampoco hay nada. Aquí viene escorpión. Me tengo que comer el enfrentamiento porque si no me va a pillar y me va a atacar de sorpresa. Y que me ataque de sorpresa significa que va a tomar por saco la vida, la muerte y todo. Ataque al medulimo, defensa, mini rayo al medulimo y que salga de diosquera. Porque si el medulimo no muere, el otro le va a estar curando permanentemente. Mini rayo. 26 daño. O sea, 27 damage, es curioso. Lo mata. Vale, vale, digo, por si acaso. Si no me va a poner nervioso. Defensa. Mini rayo a eso. No. Ah, mi limón no va a vivir lo suficiente para contarlo. Debería de morir. Lo supuse. Ah, obtiene puntos de habilidad. Eso es que ha aprendido la mini curación. Que por cierto, al igual que Pokémon, se pueden usar las curaciones fuera de combate. El de las habilidades de los monstruos, igual que amortiguador, pues se puede hacer lo mismo aquí. Que es en sanador, porque la agilidad no te interesa para nada. Simplemente le das sanador y le sigues dando sanador hasta el día de su muerte. Ya está. Medulimo está muy guay como support andante, pero... Sigo manteniendo que hay muchos mejores personajes para soportear. Vale, ahora sí intentaré llegar al centro de monstruos, porque como no llegamos al centro de monstruos, vamos a morir y no me apetece. Y ya en el centro de monstruos con mi equipo y cambiando a limo por medulimo, yo creo, porque el limo ya no nos va a hacer falta. Seguimos. Pues ya tengo el medulimo level 5. Ahora hay que quitarle al limo el objeto. Ahora se lo quitamos, no os preocupéis. Vamos a ir lento, porque este juego, si no vas lento, te penaliza muy fuerte, o sea. No. A ver, aquí. Está muerto. Claro que está muerto, pero le quiero quitar equipo. Es que, ¿qué pasa? Que si no reíba, nada. Nada, no quiero que me desinformación. Vale. Slime. Equipo. Quitar. Y ahora se le cambia, ya está. No, naranja no. A ver. Mole y... A esto se le cambia, a esto se le pone aquí, y a muley se le pone aquí. Y ya está, y ya estoy tranquilo. Y ahora, ahora lo que hay que hacer es equipar a los dos don topos con objetos. Mira, ese tiene daño, este no tiene daño. O sea, a este se le pone daño, y ya está. Y ahora, antes de que la liemos más, vamos a ir aquí, y vamos a... Y vamos a farmear objetos medicinales en la tienda de objetos, porque tenemos bastante dinero. Hace más daño a los no muertos. Esta daga la vamos a necesitar a futuro. El látigo también es súper útil, tío. Pero es que el látigo no lo voy a poder conseguir, ni aunque venda cosas, ¿verdad? Si puedo vender cosas y sacar el látigo... Bueno, en la bolsa, no en la mano que llevo. Si puedo, tío, vender esto, que no... Ni lo he leído, solo sé que me dan un látigo, y es más útil. Mi látigo de cuero. Y hacia esto, martillo para enfrentarse a limos, y muestran materiales. Es que todo es bueno, ¿sabes? Pero contra bestias, por ejemplo, el hacha de leñador sería muy útil para una cosa, pero yo creo que es mejor comprar el látigo de cuero y dárselo a la... Porque ahora el autoataque que va a pegar se lo va a pegar a más gente, entonces es útil. Un ala de quimera. Y ya está. El ala de quimera nos permite volver al centro de curación. Y esto es inútil porque no nos van a paralizar ni envenenar. De momento, de momento. De momento, los escorpiones solo me voy a alejar de ellos y ya está. Vale, y vamos a ir a hacer lo importante. Vale, ahora, ya que hemos explorado un poquito la isla, veis que está todo interconectado por puentes y que arriba hay una parte totalmente llamativa que es la que a vosotros os ha llamado la atención seguro, que es esta. Bueno, pues si pasamos aquí, la isla es más grande de lo que vosotros veis. Y es que por aquí abajo hay un cuadrilátero y hay un coliseo y un montón de cosas que ya iremos viendo. Entonces, si os fijáis, no os podéis fijar porque, en verdad, no os podéis fijar porque tengo un minimaba puesto así a traición. Vale, ahí hay un cofre importante. Vale, vale, vale. Ya recuerdo qué tenía que hacer. De primera, veis ese cofre. Vale, ese cofre es útil. Y aquí hay dragones de comodo, hay que tener cuidado. Y de estos hoyos por la noche salen personajes. Vamos a pegar un ojo de dragones de comodo. Y a ver qué tal. Dos comodos se aproximan. Ataque. Ataque que pega a los dos. Y ataque. Mira, os voy a enseñar una cosa aprovechando que tengo el menú pequeño. Si os fijáis, el medulismo pega a dos en la parte de abajo. Entonces, ahora si le voy a luchar... Y no me matan al medulismo en el proceso. Y no me matan al medulismo en el proceso. Aunque no haga daño, mete un ataque de seis a los dos. Que ya es útil. Porque ahora se supone que si el don topo ataca al comodo, debería de poder matarlo. No, no lo mato. Va a aguantar un montón. Me tiro una mini curación. Atacamos. No, no, no. Espérate, espérate. Dale ordenes. Te salto. Defensa. Te salto. Planta medicinal a este hombre. Ya está. Le damos una planta medicinal y recupera vida. Fin. Y ahora, como pegan a los topos, pues si hace falta curar a los topos, ya los curaremos. Mira, por ejemplo, siempre hace un focus a uno, tío. No sé por qué. Es que prefiero que el support esté vivo. Si el support muere, la hemos liado. No puede ser que me esquiven el ataque, tío. Le voy a tirar otra planta medicinal, sinceramente. Valen ocho monedas, me da igual. O sea, prefiero hacer esto y que el slime juegue tranquilo. A que estén pegando. Todo el rato pegan al mismo los dos. Venga, otra vez. Me matan a uno, tío. Es que es de coña esto. Morirte una vez. Malditos bichos, tío. Hay que estar farmeando aquí, eh. Yo lo aviso para que lo sepáis. Mira, que esto no va a ser fácil. Pum, ataque que se come el primer dragón. Y ataque que se va a comer ahora por parte del... Eh, mi pobre maldito, pues déjalo tranquilo. Vale, ¿podemos coger lo que yo quiero o no? Porque va a seguir pegando. Compañero, eres muy pesado, tío. Vale, ve. Ahora, comodo es derrotado. Habéis notado que los monstruos de rango E son más fuertes que los monstruos de rango F, ¿verdad? Comodo suelta una garra de piedra. Eso está muy bien. Ahora veremos para qué, pero eso está bastante bien. Son un arma. Y los armas, si no los equipamos, los vendemos y ya está. ¡Oh, el espíritu! El espíritu de fuego, tío. Vale, vale, hay que reclutar esa cosa. ¿Qué es lo que más daño tiene todo esto? El dracanino. Vale. ¿Veis ese espíritu de fuego? Lo quiero. ¿Dónde se ha ido? Está ahí, está ahí, está ahí. Estos espíritus de fuego son bastante útiles. Vale, pegamos por detrás. Este monstruo sí que lo quiero. Seguramente lo meta el equipo. Sí, en cuanto quita al imbécil este. Vale. Mini rayo. Ataque a ambos. Mentalización. Dracanino es bastante bueno. Lo he dicho, el dracanino es bastante bueno. Este tío tiene fuego. Hay que tener cuidado con el vago este porque escupe fuego. Dejad mentalizar a mis bichos. De verdad, no pido mucho. Es que para reclutar va a ser una odisea, tío. Mentalizadote tranquilo. Y en el siguiente turno me pegarán al dracanino. Ya veréis como me voy pegando a este dracanino. Pum. Con modo fuera. Vale, vale. Es que necesito. ¿Cuánto le quita? Vale, bien. La medusa ha sobrevivido. El buen medulismo. Siguiente turno. Tú te defiendes. Tú le echas mini G a la este. Y este mentaliza una vez más. No. No, porque encima le pega con todo. ¡Madre mía! ¡Qué pesado! Me están haciendo predix de todo lo que hago, tío. Ah, lo voy a asesinar directamente. Hala, se ha acabado. Igni llama, tío. Lo podría reclutar realmente. Si sobrevive a esto lo intento reclutar, pero no lo voy a reclutar. Va a ser un sin éxito. O sea. Va a ser un sin éxito común también. Pa. 5. Si me imaginas que lo pillo con esa mierda de score. ¿Veis? Es que es imposible. O sea. Tienes que pegarte y tienes que subir de nivel para hacer esto. Es ofender. Ah, lo supuse. Y ahora se carga el... No, es decir. Ahora se carga el dracanino. Pero nada más. Tenía suerte. Bendito me dulymo. Pum. Muérete. No se muere, tío. Como es culpa fuego, mueren los dos. Pum. Muérete. Que no se muere. He dicho que mueras. Madre mía. Si es que me tienen que humillar. Si no me humillan no se quedan tranquilos. Ya está. He muerto. Si no me humillan no se quedan tranquilos. Habéis visto que me ha duchado el ataque cuando iba a morir. Es que es súper triste. Nah. No puedo con los malitos. Pues si es limo. O sea. O sea. Ni el medulismo. Necesito un huevo de pociones. Ya, ya. Me ha quedado claro. Tranquila, señorita. Va a llegar aquí. Comprar. Ya está. No me da para más, ¿verdad? Comprar. Hala. A farmear, chicos. La parte más divertida de Dragon Quest. Cuando te das cuenta de que todos tus bichos no tienen damage. Y te toca farmear. Vale. Por Muley. Y ahora. ¿Dónde está lo que yo quiero hacer? Muley. Equipo. ¿Te puedo poner las garras de piedra? No te las puedo equipar. A ver. Y ahora. Tú, señor. Equipo. ¿Te puedo poner a ti las garras de piedra? Cuando te burstea. 25. Cambio de no pegar a todos. No me. Pa 3 de daño. Cambio de no pegar a todos. No me interesa. Ay. Maldito medulimo. También lo digo. O sea. Podría estar pegándome arriba con los medulimos. Que sería lo inteligente. Pegarme contra los bichos que menos daño me hacen. Ni subir de nivel. En vez de estar gastándome pociones. Hinteando abajo. Pero oye. A mí me hacía gracia. Hintear abajo. Hola compañero. Vamos a pegarnos entre tú y yo aquí. One by one. One by one. Sin camiseta. Es igual a Nian muere 17 veces en la isla. Vale. Por piano ataca. Es que le mete 12 damage tío. Al de arriba. Y es el de arriba. 6 y 4 vale. Pum. Uno menos. Tiro la primera planta medicina. Si solo tengo que farmear. El problema es que no me apetece nada farmear. O sea. El sistema de dificultad de este juego sí que es elevado. En plan. Te castiga el no farmear. Y lo estáis notando. Así que nos va a tocar estar farming. Pero no pasa nada. Ahí está. El escorpión ha sido derrotado. Nananananana. Ya no tiene 29 monedas de oro. Está bien. Oye. Me gasto una bocina en cambio de llevarme 29. Es worth it. Si asesino a 10 serían 290 coins. Esta medusa ha desaparecido o soy yo? Ha desaparecido verdad? En plan. No soy yo que estoy lidiando en nada por el estilo. Vale. Vamos por aquí. Ahora sí. Vamos a por nuestro cofre de una maldita vez. By the way. Espérate. A ver. No. Esto no quiero hacerlo. Conjuras y habilidades. Mini curación. A mule. Ya está. Ahora sí. Perdonadme. Ahora sí. Aquí encima los putos dragones son molestos a mando en poder. Ahí está. Perfecto. Y ahora debería tener lo que yo quiero. Y es que por fin hemos encontrado el primer cristal de Tenebrum. Ya tenemos una estrellita. Nian corazón obtiene un cristal de Tenebrum. Ya tienes un cristal. Va. Es que dan 9. A ver. A ver. ¿Dónde nariz está lo que yo estoy buscando? Aquí un cómodo que no me esté mirando a la cara. Me pillará de espaldas. Ya veréis cómo me pillará de espaldas y me empieza atacando. Y me empieza atacando voy yo. Y vamos. Ya es lo único que faltaba. ¿Sabes? Va. Un turno de mentalizarse. Y el siguiente turno de aporrearle la cabeza. Yo lo veo. Pegarán al mismo los dos. Ahora ya no lo hacéis. Ya sabéis que es lo que os conviene. Yuri no os preocupéis. La hostia que vais a comer los dos va a ser de eliminaros. Pum. 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 Iniculación a ti misma. Primera hostia al malitopo. ¿La va a poder pegar? No sé si la va a poder pegar. Si su hermano le ayuda. Ahora. Le dejan a dos de vida de nuevo. Pues vale. Pum. 19. Espera que llega el otro. Que es el que mete daño. Pum. 32. Hasta luego. Un placer. Mini curación a ti misma. Ataque. Vale. Menos mal que ha pegado un malitopo. Vale. Vale. Ahora que le curamos con plantas medicinales. Pues no lo quiero perder. Espérate que viene. Muley lo matas. Creo que lo han dejado no de vida. Está bien. Estos plantas medicinales. Ala. Para adelante. En cuanto tenga el golpe rompedor vamos a seguir avanzando. Que genéito. Al menos el golpe rompedor con los malitopos. Se nota un montón. Lo mata al medulín. Taurauraurau. Nananananana. Muley obtiene 5 puntos de habilidad. Y el cofre de comodo sigue dándome garras de piedra. No sé por qué me dropean tanto tantas cosas buenas. Y cuando jugaba ayer nunca me dropeaban nada. Este en vez de tener más ataque que tenga el golpe rompedor. Y el porrazo. Está uno que vaya aumento de daño y el otro que vaya habilidades. Y no es tan complicado. Mira ahí hay un viejo. Ese viejo va a combatir con nosotros. Y no es coña. A ver. Vamos a darle conjuros y habilidades. Ni curación. No sé si estoy preparado para combatir. A lo mejor me pega una paliza. Pero es que es el primer combate. Hola señor mayor. ¿Qué tal? Tú eras un joven muy barratzen. ¿Vas a enfrentarte a un vegetin como yo? Sí. Todavía me guardo unos truques en el amangue. Básicamente me va a pegar una paliza. ¿Vale? Porque va a tener monstruos más fuertes gestos. ¡Hala! Un orco. Un cabalga. Un demonio cabalgador creo. Y un asesino incendiario. Hasta luego. Vale. Ya sé que le quiero robar. Espérate que todavía la jugada me sale bien. Vale. Hay que hacer focus al el contraataque. Empezando por ahí. ¿Cuánto me quita? Sí, sí. Me puede salir bien. Me puede salir bien. No matando un golpe. Vale, vale. No matando un golpe. No matando un golpe. Me va a salir bien. Acelerar. Acelera su... Eso, eso. Acelera su velocidad. Pega. Vale. Cuatro a todos y cero a ese. Golpe rompedor. A ver si lo ceceo. Lo ceceo. Queda impactado. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Es derrotado. Bien, bien, bien. Es un bicho de los débiles. Vale, vale, vale. Cargamos maná. ¿Puedo tirar objetos en combate? De ti paso. Tú te curas a ti misma. Y tú mentalizas. Ah, que me llevo al orco, tío. Me llevo al orco, eh. No joke. Sabía que iba... Que el orco no me pega el medulismo, por favor. Ah, le pega un topito. Vale, me ha dormido a medulismo. Hay que curar a medulismo inmediatamente. Mentalizamos una vez más. Es complicado robar bichos. Pero si sale bien es worth it, eh. Ahora vais a ver una cosa muy graciosa. Si sale bien, de hecho. Estoy esperando porque estoy dudando. En plan, de en qué bicho quiero. Si pide, quiero el orco, pero... Última planta medicinal. A ver si se despierta el medulismo. Porque si no voy a pasarla muy canutas. ¿Cuánto le mete? 13. Y si le pega al asesino, a lo mejor lo mata. No, el asesino decide pegar al medulismo. Ambos la tienen en 50. No voy a esperar al 100 porque si no me puede matar. No, mira, me la voy a jugar. Me dolimo. Bien, 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 that's so good. No me puede matar a ninguno. No, 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 ni un cagas eso. Te mato a ese. Me da igual. Te lo mato con 100 de tensión, así te lo digo. Te lo mato, pero el orco es mío. Sí, 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 el orco no mete daño. Vale, vale, vale. Pum. Es que me podría llevar al velario, tío, porque el velario es mejor, pero quiero el orco. Ya está. Ala, ala, que se vayan despertando tranquilamente. Tú te vas tirando geals, y tú vas tirando geals, y fin. O sea, no debería de morir ninguno en principio con el medulismo ahí, porque tengo 25 puntos de magia. No os preocupéis. No, no puede matar a ninguno. Sí, sí, son más rápidos. Si es más rápido el medulismo que el orco en todos los turnos, no muere ninguno. Y puedo hacerlo de roberto. Vamos a ver qué tal sale. Bien, bien, el medulismo es más rápido. Ya está, se acabó. Por mucho que intente, no me puede matar a un personaje de un golpe. Tranquilos. Cuando llega al 100 lo robo. O sea, que eso es free. Vale. 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 Ah, que solo tiene 27 vidas. A lo mejor me motiva ya. Esquivo el ataque con destreza. Acelerar, vale. Adelante, como quieras. 100. 100. No le voy a quitar una mierda, pero vamos a jugárnosla. Le voy a hacer máximo 30 a lo mejor. Let's go. ¡Pum! ¡Pum! Nada impresionado. ¡Pum! ¡Pum! Nada impresionado. ¡23! Vamos intentándolo. A mí no me importa. Es que solo gasta uno para las minicuraciones, el medulismo. Entonces está, tío, como ir curándolos y fin. O sea, independientemente de que el orco pegue. Sí que vamos a perder todo el tiempo que haga falta, pero yo este orco me lo quedo. O sea, si me ha salido un pavo que quiere combatir casualmente y haya un bicho que me pueda ayudar a avanzar más rápido en la aventura. Yo veo Super War si te lo he hecho de pillarlo. Y ya estaría. ¡Pum! Otro mazazo. 12 de vida, nada. Buen intento. Ahora le pegas porque eres más rápido, pero da igual porque tengo un medulismo. Creo que le voy a lanzar un porrazo por bajarle un poco de vida, a ver si recluto más fácil. ¿Ves? No le hago daño. Medulismo es como si no existiera directamente. Solo vale para meter giles, no para otra cosa. Lo importante de los bichos realmente es que se mentalizan y no es coña. O sea, si quieres jugar Dragon Quest y necesitas bichos, que se mentalizan y no me los pillas. Porque si no mentalizan, significa que no vas a capturar bichos de la zona. Hasta que no encuentre dos personajes que mentalizan, yo me voy a quedar con los malitos por el equipo. Por mucho que sean débiles para las siguientes islas. Están a 100. A ver, reclutar. A la carga. Oh, le ha hecho un 1%. Esto es una señal. Le he ufado a 20. Vamos, te estoy comprando. Sé que quieres. No te ofendas. Oh, qué pena. Bueno, sí, intento. Intenté robárselo al vieja Ale, pero no pude. Está bien, la verdad. Tenemos un equipo bastante bueno. Ya, gracias al medulismo tengo el equipo hecho. Muérete ya, compañero. Ya, ya, ya no vales para nada. Lo siento, compañerito. No me aportas nada ya. Bueno, vamos a ver si me dan un montón de oro por vencer al menos. No le hago daño al orco directamente. Eso es lo único que me hace gracia. En plan, no le has hecho daño al orco. Lo que no entiendo es por qué el monstruo que me han dado en el early game. En plan, el monstruo que te dan como inicial tiene muchas mejores stats que el resto de monstruos. Supongo que será por eso, ¿no? Por lo que tienes que decir entre los tres. En plan, de los tres, cuál es el que te interesa más que esté super OP. Don Fofod tiene otro punto de habilidad. Y suelta cofre de tesoro que tiene polvo doble potencia. Eso para reclutar está genial. Creerme, o sea, el doble potencia más la mentalización es más daño. Que le da cúbes máximos. O sea, más ataque y más vida. Vale. Y aprender golpe rompedor. Y suficiente con golpe rompedor. Sigue yendo a daño. Bien, mi otro malito pues ya tiene un golpe rompedor. Y eso es algo bueno. Vale, menos mal que he pausado. Porque al menos así he podido ver lo que me querían hacer. Bueno, pues lo que decía. En estas zonas van a aparecer personajes o NPCs. Que van a intentar hacer eso. Que acabáis de ver. Combatir con nosotros. Entonces, depende mucho de la estrategia de los personajes y de todo. Pues puedes combatir contra ellos y hacer cuestas geniales. Bueno, nos vamos a dejar tragar por esto. Porque... Evidentemente, sé cómo continúa el juego. Esto lo descubrí de pequeña haciendo su normal. Dije, oh, ahora no me voy a decir si me tragan. Y hablando del orco. Ha vuelto en forma de jefe para vengarse. Y ahora también un humano. No puedo más. Buenas compañeros. El orco ataca a Nien. Empieza batalla contra un miniboss. El tema de los bosses mola más. También lo digo. Primer turno. Golpe rompedor. lo he sacado, quiero saciarlo, bien lo he impactado, vale este turno me pega, osea que pudo jugar tranquilo, básicamente es por eso por lo que quiero jugar con los mali topos y el golpe rompedor, es una estrategia bastante cerda pero es una estrategia muy eficaz, simplemente pilla los mali topos y ala, está paralizado de miedo, este sigue mentalizando y este le mete otro golpe rompedor y para delante, si lo vuelvo a paralizar ven de puta madre, no, ya no lo paralizo, está bien, sigo mentalizando, le tiro G a la, no, no le tiro G a la ninguno porque no va a morir ninguno en este turno y este tira otro golpe rompedor y así constantemente, cuando haya dos va a haber doble golpe rompedor con lo cual hay más posibilidades de paralizarlo, pensar en eso, multi estocada, nos quita bastante vida a todos, golpe rompedor, te ceceo, dime que sí por favor porque en este turno me hace falta, bien he tenido mucha suerte, let's go, bueno no sé si este estaba a 100 o no, pero si no estaba a 100 ahora lo estará, vale, Holko está paralizado del miedo, lo paralizo de nuevo, no, bien, aumentan 100, ya está, vale, la hostia del topo debe ser buena y el otro que siga rompiendo y ya está lo bueno que sea solo un boss es eso, que es más fácil reventar con este equipo, ves el medulismo, da igual lo que le hagan porque el medulismo va a seguir curando y tocando las narices, un ataque de 75 que no lo ha reventado pero lo deja nada, vamos, estoy seguro de que el golpe rompedor lo finaliza, se tiene que morir, o sea, por favor, te he pegado la hostia del siglo, o sea, simplemente muere, ya está, con dos ataques debería de morir, o sea, no creo que dure mucho más el boss el medulismo por cierto, ah, tenía mini curación, es verdad, tenía mini curación, que cerdo que cerdo, tío, debe ser que le queda poca vida ya entonces, eso está bien sigue pegándole, tú pégale, y tú metele otro golpe rompedor, hasta que me quede sin puntos de magia, cuando me quede sin puntos de magia mentalizo con los dos malitos y los reviento, o sea, y ya está el medulismo tiene 14 mini gels más, así que no pasa nada mientras sigamos por ese lado vale mentalizas, te curas, mentalizas vale mini curación de orcos, sí, sí, lánzate mini curaciones, si no importa espérate ahora que te peguen los topos voy a pegar ya con el primero y con el otro voy a cargar a 20 tiene una sesión con mi medulismo, creo que está notando cuál es el problema 3 de daño se me hace mucha gracia en el palazo, simplemente vale, mini curación a ella se sigue curando vale, debería de pegar el otro muli se mentaliza don fofo ataca y se acabó o sea, 49 damage más, tenía 200 de vida a lo mejor también recibe 75 de experiencia y suben de puntos de habilidad eso está bastante bien y me da la lanza sacra vale, bien, bien, la lanza sacra es útil la lanza sacra era buena contra bestias, creo no me acuerdo, no, ese es el martillo cegado pobre monstruo, tío taito tirán solo y han recogido al monstruo inconsciente y lo lleva de vuelta al puesto de arreglantamiento mira, un monstruo muerto ¿cómo ha quedado este pobre monstruo tan mal herido? pues llevo al sprite perfectamente no es de una especie que conozca no tengo ni idea de cómo tratarlo ¿qué sucede? comisario Snap me llegaron rumores sobre el descubrimiento de un monstruo inusualísimo bueno, echamos un vistazo a nuestro amiguito el doctor Snap es un excelente médico de monstruos, ¿sabes? si él no puede ayudar al monstruo, nadie puede bueno, cuando empiezo a experimentar con él necesidad de trabajo le necesitaré espacio para trabajar ¿le importa hacerme la guarida de los ocultadores unas horas? vale, o sea que está curando al monstruo parece que le está metiendo pito cueva, o sea, no fastidies bueno, me ha dejado delante, básicamente me ha dicho, haz espaya no, no, otra falsa alarma había oído rumores sobre ti pero veo que eran infundados ¿dónde está? ¿dónde está el incarnation sagrado? pensé que podría tratarse de ti pero el incarnus es una criatura más majestuosa y sobrecogedera inmune a los efectos del anillo de reclutamiento verdaderamente indomable es un asunto que ha asesinado durante mucho tiempo a los científicos incluso a mí pero divago la ciencia me resulta emocionalísima bueno, amiguito, ¿sabes dónde puede estar el poderoso incarnus? y no le va a responder no, claro, una criatura tan pequeña no puede tener nada que ver bueno, eso es todo supongo mira, creo que es tu amo ¿amo? eso es, debo partirme, temo el deber me llama, no puedo estar demasiado tiempo es lo mejor de la central lo que me molesta a Dragon Quest es que cortan los diálogos tío, es como que parece que leo como un subnormal pero verdad, me cortan los diálogos hola compañero te recuerdo, eres el humano que me trajo a este lugar estaba débil en defensa podías haberme capturado pero en vez de eso me trajiste aquí para que me curaran no eres con valor de más humanos pero siento que esta es una misión una que no puedes revelar bueno, igual que yo qué casualidad, conoce mi historia justo muy humano, quiero que me ayudes debo volver al pasadizo donde me encontraste llevo un templo junto al mar me gustaría que me acompañaras allí aunque me avergüence reconocerlo no tengo fuerza suficiente para llegar por mí mismo al cerrar mi vida te registro en mi guardián acabará lo que comenzaste ayúdame humano o sea, está haciendo un chantaje psicológico dice, como lo he salvado lo tengo que seguir salvando hola y tú te vas a llamar uu uu incorporar al equipo vale, y quitamos a don fofo no, quitamos a vale, estaba todo preparado ya para meter a este bicho bueno, pues ya veis que tenemos a uno de los mejores bichos del juego así que uu será mi nombre muy bien ahora tengo que volver a pasar ahí tener que me encontraste llevo al templo que busco ve ese lugar marcado con un símbolo de interrogación ahí es donde debemos ir recuerda tu situación me encanta este tema vale uu se une al equipo de Neon pues nada chicos para ver las habilidades del Incarnus y mucho más recordad que estoy por aquí por Twitch así que si queréis ver los directos dar follow a Twitch y podréis verlos antes de que suba los vídeos para los de YouTube gracias por haberme visto nada más me parece hasta la siguiente hasta luego